Música Toma plata y mi oro, pues son tuyos, oh mi rey, mis momentos y mis días sean de alabanza a ti. Alaban sin cesar, te alabaré mi Señor, alabado sin cesar, Dios te ofrezco mi cantar. Cantaré, sí, cantaré, cantaré a mi Señor. Con mi corazón, Señor, lo haré a ti, mi rey. Mi amor, oh mi Dios, a tus pies está mi Dios. Cantaré, 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 siempre alabaré. Cantaré, 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 te alabaré mi Señor, mi Dios. Corazón, corazón es tuyo, Dios. Dios te doy todo mi cantar. Dios te doy todo mi cantar. Amén. 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 Amén.